Yo, si usted me lo permite, voy a hacer una pregunta. ¿A quién me tengo yo que dirigir para no tener que convivir con raras en mi casa? ¿A quién le tengo que pedir responsabilidad? Porque vivo con una rara, por lo menos que yo me la revisto, en mi casa. Quiero respuesta. Usted comprenderá que hace ya, desde el mes de septiembre, que yo puse la primera denuncia y ahí está don Rafael, que me prometió que se iba a arreglar. Y todavía estoy esperando. Le he dejado una nota en el asuntamiento, le he dejado el número de teléfono. Y no se ha adignado a llamarme preguntándole qué es lo que deseaba. Porque he venido 40.000 veces, he dejado el número de teléfono. Le he puesto una nota. Que por favor me llamen para explicarle lo que me sucede. Y no se ha adignado llamarme, porque claro, soy una ciudadana. Y él será un alto cargo aquí en el asuntamiento. Pero yo tengo un título de enfermedad profesional y también es mi derecho. Y sé mi derecho que en ese terreno se puede entrar con una orden. Después, porque eso, como no tiene casa, no es un allanamiento de morada. Por lo tanto, el asuntamiento tiene la obligación de pedir la llave, una orden a fe y entrar y limpiar eso. Que estoy viviendo enfrente de un becerero. Que abro mi ventana y a él puede decir, señor don Antonio, que ha ido con los tres y con su yu. Desde mi asolea, el que quiera, vaya, vaya don Rafael y su compañía a la mi asotea. Y verá la cantidad de bolsas de basura. En fin, no me he nombrado nada. Me levanto porque duermo poco por desgracia y las radas se pasean. Hace poco el tren, rata en la calle. Muerte que los dos se dan cogidos. Una calle de amplificado, no es la calle de Altoba, no creo que haya derecho a que nosotros, que pagamos los impuestos, que en cuanto nos retrasamos dos días, nos ponen una sobrecarga, tengamos que vivir de esa manera. Yo solamente, no necesito, porque la palabra es seguir feo. Pido, que eso se arregle inmediatamente. Y si ese señor, que yo sé que no tiene ningún par, que la gente se haga sin y tira en las cosas, que va a poner una barria mayor, Marta, que para eso tiene dinero, que la ponga Marta, para que la gente no se acostumen a seguir tirando eso. Porque yo no tengo derecho a vivir con rata en mi casa. Que como le suceda algo a mi perro, me suceda a mí, no sé entonces por lo que vamos a salir. Yo no me he amenazado, estoy advirtiendo que tengo mis animales en mi casa, que no molesten a la vida. Pero si hay una rata y le llega a volver a mi perro, pues no lo sé. Hombre, no es la misma, porque yo vivo sola, por desgracia, y tengo un duplete. Y entre la guardia, que me dijo que cerrará las ventanas, porque hace unos días me han dado un tiro más caído, y me han hecho la pascua en este lado, y me han quitado los documentos, que por cierto, no tengo documentos de ninguna clase. Me dijo la policía que como estoy con un duplete, esas puertas, pues esa ventana completamente me pica cerrar. Bueno, y la ventana de abajo, que va a la calle, la cierro también, tengo un puesto que da vergüenza, en un salón, una malla verde. Pero por lo visto, a la ventana, porque no me voy a morir allí, ahogándome, la rata se ha subido y se ha ido. Y el domingo, que el malo muere, que así se empieza, la rata salió. Hay de esas que yo tenga que vivir con las puertas cerradas, que yo con una coche, o eso me interesa en la caja, que el problema tiene el patio, y yo puedo respirar, que no, en una casa completamente cerrada, un verano que viene. El domingo que pido, que ese solar sea limpiado, que ese dueño, no lo que me limpia, el ayuntamiento tiene la obligación de entrar, porque ya la de la guardia no hay vivienda. Ya no hay vivienda, puede entrar al ayuntamiento y limpiar y pasarle la basura a ese señor. Y nada más, señor Ricardo, que es un sistema de gato que ayer me ha tenido. Y espero que mi súplica sea arrepentida. Y ahora le pido a don Rafael que me contente, porque él me prometió que eso se iba a arreglar rápido. Pero es que aquí no se puede contestar, entonces ya se pone ahora en contacto contigo. Él se va a poner en contacto conmigo cuando se interesa. Pero es que me arreglar, se puede estar en contacto. Y yo estoy apta de apuntarle a tu oficina, mi número de teléfono, rogándole que me llame y poniendo notas. Alicia, mira, ahora, como ya queda poquito, ahora, antes de desescargarme, lo has dicho, ¿vale? Bueno, muchísimas gracias. Nada, a usted.